El día de hoy quiero hablarles acerca de un monitor que he estado usando por las últimas semanas y que me ha dejado impresionado con la calidad que ofrece por el precio que tuve que pagar por él Es un monitor que es bonito, tiene buenas prestaciones para todo lo que vayas a usar sobre todo si eres un gamer y además de eso es barato Pónganse cómodos y quédense hasta el final del video porque vamos a aprender mucho Les estoy hablando del AOC C24G1 Este es un monitor que tiene 24 pulgadas, es monitor curvo este modelo También se encuentra en modelo plano si así lo prefieren pero hoy vamos a hablar de este particular de aquí Tiene una resolución de 1080p, o sea Full HD También cuenta con un milisegundo de respuesta grey to grey o sea gris to gris Este monitor cuenta con una capacidad de 144 Hz permitiéndote a ti aprovechar 144 fotogramas por segundo a la hora de estar jugando Una de las cosas que más me gustó de este monitor es la calidad con la cual lo hicieron Uno esperaría que por un monitor económico uno encuentre materiales sumamente económicos, sumamente frágiles Que se dañan al poco tiempo pero no es lo que pasa en este monitor Dado que cuenta con unos materiales que al tocarlo se siente inmediatamente que es buen plástico Es bastante sólido la base en la cual se ajusta el monitor es sumamente práctica También tiene la posibilidad de inclinarse de un lado a otro para ajustar mejor la pantalla O colocar un monitor a su lado si tú lo prefieres También puedes subir y bajar de manera vertical el monitor en su base, en su columna vertical Para mayor ajuste y mayor comodidad Primeramente vamos a comenzar con el ensamblado El monitor cuenta con una base vertical y también con una base horizontal que sirve como piso para la hora de la instalación Básicamente colocan la parte horizontal en el piso y la insertan en la base vertical En la parte horizontal en la parte de abajo encontrarán un pequeño tornillo que a la hora de girarlo Simplemente va a ser bastante fácil porque tiene como una agarradera para eso Y permite ajustarlo al sistema vertical o a la columna vertical del monitor Este monitor por la parte trasera tiene unos tornillos que permite ajustarlo a una base aérea Por si así lo deseamos un brazo de estos mecánicos que se ponen en los setup de hoy en día El día de hoy vamos a trabajarlo con la base vertical que es simplemente conectar y hacer un poquito de presión hasta ajustarlo Este monitor cuenta con una curvatura de 1500cr que es la medida en la que se mide las curvaturas de los monitores Esto cambia dependiendo del tamaño de la pantalla pero dado que este es uno de 24 pulgadas Queda perfecto sobre todo si quieres colocar uno exactamente igual a su lado para hacer un efecto de widescreen Este monitor cuenta con unos bordes sumamente delgados lo que le permite la facilidad a la hora de conectar dos monitores en conjunto Si es lo que deseas hacer para tu setup La pantalla de este monitor me ha encantado Es una pantalla que como les dije permite hasta 144Hz Lo que permite mostrarte 144 FPS a la hora de estar jugando Tiene un panel UVA que no es ni TN ni IPS Es un panel que se encuentra en la mitad de la escala No es un panel ni muy económico Pero también es un panel que a pesar de no ser de los más económicos tampoco de los más caros Pero ofrece una buena fidelidad de imagen Cabe destacar que este monitor incluye FreeSync Para todas las tarjetas AMD que permitan esta tecnología Este monitor cuenta con el chip integrado para eso Sin embargo también trabaja con G-Sync Que es el mismo sistema pero de las gráficas NVIDIA La conexión es bastante sencilla Para activar el FreeSync con el que trabaja este monitor Vámonos simplemente aquí en el escritorio Clic derecho vamos a NVIDIA Control Panel Si tienes G-Sync Les recuerdo que este monitor a pesar de tener FreeSync Trabaja también con G-Sync En la parte de aquí en Change Resolution Podemos aquí cambiar la tasa de refresco A 144Hz Esto debería venir por defecto En los 1080p Y luego venimos a la parte de acá Donde dice Setup G-Sync Aquí lo que vamos a hacer es habilitar la opción Tachamos esto Seleccionamos todo esto tal cual Yo lo tengo de esta forma Aquí lo pueden poner si quieren que solamente fusionen como Fullscreen Yo se los recomiendo en ambas maneras Por si de pronto les provoca jugar en modo ventana Aquí debería aparecerles el monitor y el modelo Como significado de que lo está reconociendo Y que el chip está trabajando con el sistema de G-Sync de NVIDIA A pesar de que como les digo es un monitor O es un chip para FreeSync Tiene la actualización y el software para trabajar con NVIDIA Otra de las maravillas con las que cuenta este monitor Es un sistema para colocar los cables O para pasar los cables detrás de él En la misma base donde él se coloca Es algo que se agradece bastante Sin embargo si vas a colocar este monitor en una base aérea O en uno de estos brazos mecánicos Que se usan bastante hoy en día Pues no vas a aprovechar esto Pero si no es el caso Y quieres colocarlo como viene por defecto En la base que trae en la caja Es bastante bueno Y realmente a mi me ha servido muchísimo A la hora de conectarlo Y no tener esos cables regados por ahí Que nunca se ven agradables Ahora hablemos sobre las conexiones con las que cuenta el monitor En la parte trasera vamos a encontrarnos con dos puertos HDMI 1.4 Un puerto DisplayPort y un puerto VGA Y también una entrada para auriculares Me imagino que el puerto VGA o VGA Este no sé supongo que es para conexiones retro Para tenerlo ahí por si acaso Vamos a enfocarnos en los HDMI y en el DisplayPort Los puertos HDMI son 1.4 Esto nos permite ver una imagen de 1080p Hasta 120 fotogramas por segundo Ambos HDMI son 1.4 Lo cual significa que ambos tienen la misma capacidad El DisplayPort que cuenta solamente con una unidad Pero sin embargo no me ha parecido ningún tipo de limitante El DisplayPort permite hasta 144 Hz O 144 fotogramas a 1080p En la parte trasera también contamos con un puerto mini jack Para auriculares Realmente no sé por qué razón estaría esto ahí Porque si lo vamos a usar para una consola o para una computadora Pues nosotros conectamos los audífonos Al equipo en sí A la computadora o a la consola No sé por qué razón una persona quisiera conectar unos audífonos al monitor Sin embargo es importante resaltar que el monitor no cuenta con parlantes No cuenta con speakers dentro de él Así que pues me imagino que lo colocaron en dado caso Como por si la persona deseaba tener audio a través del monitor Pues tuviera esa opción Si realmente es algo fundamental para ti Que sepas que puedes conectar ahí una especie de cornetas Una especie de speakers Para que el monitor tenga su propio audio Sin embargo al ser un monitor y no un televisor Esto no es un limitante Como les dije fácilmente lo pueden conectar su salida de audio A la PC o a la consola Y no pasaría nada Pero si realmente es importante para ustedes Que sepan que ahí está El precio al cual yo encontré este monitor en la página de Amazon Les voy a dejar el link en la descripción Pero para el momento en el que estoy grabando este video No se encuentra a 144 dólares Que fue lo que yo pagué por él Se encontraba disponible en aquel entonces Pero no se encuentra en stock en este momento Sin embargo aquí podemos ver la fecha Si no les aparece pues refresquen Y más adelante quizás les aparezca La fecha en la que volvería a estar en stock a ese precio Ahorita lo pueden encontrar ya a partir de unos 180 dólares 200 dólares Lo pueden encontrar por ahí de revendedores O en otras plataformas Sigo considerando que es un buen precio Por la calidad que te ofrece este monitor En conclusión Si estás buscando un monitor que comprar para tu setup gaming Este es uno de los mejores que puedes encontrar por el mercado No es ni el más económico Ni tampoco el más caro Ni que ofrece las mejores prestaciones Pero considero que es el mejor calidad precio que puedes encontrar Si te gustan los monitores curvos O si quieres probar con esta experiencia Más adelante subiré un video acerca de si es necesario o no Un monitor curvo para jugar Pero les puedo decir que a lo largo del uso que le he dado Nunca había usado un monitor curvo Y me siento fascinado Realmente complacido con el producto La calidad de refresco de imagen Para mostrarte 144 Hz Que viene siendo el estándar hoy en día en gaming Es muy buena Además ofrece un milisegundo de tiempo de respuesta Lo cual evita un efecto como que difuminado Como que de blur A la hora de que tú estés jugando Es una calidad muy buena por el precio Si están buscando una buena opción Se las recomiendo Espero que les haya gustado el video Y escríbanme en la caja de comentarios Que piensan acerca de este monitor ¿Se lo van a comprar? ¿Se lo compraron? ¿Qué tal les ha parecido? Cuéntenme sus experiencias Y si tienes un monitor ¿Cuál es el que tú estás usando? Espero que les haya gustado el video Si es así no olviden darle like Comentar Suscribirse Y si te gusta este tipo de contenido Activa la campanita Para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video Nos vemos hasta la próxima gente Pásenla bien, cuídense Bye